bueno gente pues en este vídeo me va a hacer una super ensalada aquí tengo el bol donde voy a echar todo y voy a enseñar todo lo que me voy a echar bueno bueno voy a echar unas nueces unos pistachos luego tengo por aquí unas aceitunas verdes tengo aquí un poco de maíz unas cebolletas un poco de zanoya rallada luego tengo aceitunas negras también que le voy a echar luego chaga que nos falte luego también unos fichos de anchoa iremos aquí que más luego también estos boquerones que tengo aquí luego también un poco de atún que tengo aquí dos tomates también le voy a echar pepino tengo por aquí que lo voy a echar de todo o casi todo tengo aquí jamón cocido también que lo voy a echar pechuga mortadela y como ves este tipo de mortadela pero más peguita bueno pues primero vamos a empezar haciendo la base que igual la base el lago de esta mortadela entonces pues cojo igual así cuatro y lo voy poniendo aquí en el bol voy poniendo a ver si así aquí así y así y así y así y así va a ponerse de base de 4-2 de torno antes de mortadela bueno y ahora os le he hecho unas nueces que os he enseñado antes que las abrimos para que salga que está ya por aquí vamos a echar en las pocas sí, así, así sí y así ya he mostrado aquí las nueces que paga para que veáis para cubrir las nueces le voy a echar la chaca que tengo aquí que por un momento que voy a coger unas tijeras con las tijeras de la chaca y como viene así pues la abro y como viene así pues la abro pongo así y así y así y así bueno, ahora se va a desfunción un poco la abuela está bien se va a desfunción un poco así y esa la pongo así bueno, pues ahora le voy a echar estos filtros de anchoa yo tengo un filete otro filete y otro filete así y ahora esto lo vamos a cubrir con un poco de mortera si puedo abrirlo que igual tengo las manos un poco aceitosas a mí me va a pasar a abrirlo ahí que no me va a poder abrir bueno, pues voy a cambiar mortaela que tengo las mismas cosas a abrir me va a poner esto que es pavo como es así y más o menos pues así va quedando ahora vamos a poner estos boquerones también tengo por aquí abiertos tengo un boquerón otro boquerón otro boquerón otro boquerón vamos a poner uno más y otro boquerón le vamos a poner por encima le vamos a poner me voy a poner esto le voy a poner jamón pues ponemos varias lonchas de jamón también lo abro lo abro lo abro así así lo abro así también y esta que la abro también y como veis va quedando bueno que más le voy a echar un poco de maíz un poco de maíz coger un tenedor no se me ha olvidado quito pues la zanahoria vamos a poner el líquido aquí a la fregadela vamos a ver lo que quede que no quede nada dentro del poce remota todo así así aquí esto xiao ahora vamos a coger una cebolleta hay una mini cebolleta otra mini cebolleta otra mini cebolleta otra mini cebolleta y cerramos ahora vamos a echar unos pistachos un pistacho y bueno tenemos un pistacho otro pistacho otro pistacho pensé que ha venido vacío aquí otro pistacho y otro pistacho y acero y acero aquí aquí tenemos una cintura negra otra cintura negra otra cintura negra es que mis ensadas son mortales me hago cada ensada de fripar a ver que más le puedo echar vamos con el pepino que se me va a dar cuidado para el pepino otra vez y pelamos el pepino y pelamos el pepino que con esto es mucho más rápido y pelamos poco a poco el pepino y pelamos poco a poco el pepino y pelamos el pepino y pelamos el pepino que se me ha dado el cuchillo que tengo aquí y lo pelamos lo más fino posible así 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 y el pepino y va cayendo poco a poco el pepino y voy a ponerlo todo si esto me hace un poco más golo pero da igual así ahora le ponemos unas aceitunas verdes unas aceitunas verdes una aceituna verde otras aceitunas verdes y yo le ponemos dos tomatitos, pero yo los espero así en rodajas, para dentro. Esto lo que hago es, para no quitar esto entero, esto lo parto así, y así se aprovecha el tomate, y seguimos cortando el tomate en rodajas. Así. 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 Seguimos así por aquí. Así. Así. Este tomate para otro lado. Y ahora cogemos el bonito. Cuando tiro de aquí, el césno no abre. Entonces cuando tengo este aparato, te voy a ver mejor. Lo engancho así, y sueles darle a esto y sabe fácilmente. Tiro para el tipo atrás, para que no se os puede abrir bien. Y así se abre mucho mejor. Ya como tiene aceite dentro, lo aprovecho. Y echemos aquí todo. Bueno. Queda aquí algunas cosillas. Otro se aprovecha. Y otro se aprovecha. Queda aquí todavía más bonito. Y ya estaría lista nuestra ensa. Nos quedaría así. Bueno. Si os ha gustado, os estoy haciéndome estas experiencias. Agradezca tu un like. Y os voy a suscribiros a mi canal. Dale a la campanita. Para que te guste. Y nos vemos en el siguiente. Agur.